¿Sí? Si yo despierto en las mañanas y me pongo mi mantra, mi mantra, o sea, mantra es algo que tú repites, es una afirmación de vida. Sé bien que sé bien que esto va a suceder. Si yo me levanto en las mañanas y digo, el Señor es mi pastor, nadie me puede dañar, nadie me daña. Se genera una esfera de energía donde nadie me puede hacer daño, ¿sí? Y si alguien osara acercarse a hacerme daño, algo, tengo algo que aprender, ¿sí? Algo tengo que aprender de esa persona que intentó hacerme daño o que osara hacerme daño. En verdes prados, él me hace reposar. Ahora, recordemos que, bueno, si estamos hablando de pastor, hay un pastor y hay una ovejita. A las ovejas les gusta comer verde, fresco, rico. En verdes prados me hace reposar, me lleva a donde está la comida rica, ¿sí? Qué bendición tan grande. Me lleva a donde hay comida rica y nada me va a poder faltar. En aguas de descanso me conduce agua, agua y comida. ¿Qué más puedo? Si yo soy una ovejita, un borreguito, ¿qué más puedo pedir? Si me dan agua y me dan, me dan agua, me dan pastito. O puedo yo probar el pasto que yo quiera, hartarme de todo el campo, de todo lo que yo quiera, quiera comer, de lo que necesite comer. Reconforta mi alma. En agua de descanso me conduce, reconforta mi alma. Porque aquí tenemos dos detalles muy sencillos. Agua de descanso, porque los ríos pasan muy rápido. Entonces el pastor se preocupa de que las ovejas, en el área donde vayan a tomar agua, sea un área donde no pase el río fuerte. Entonces, y reconforta mi alma. Quiere decir que le importa todo lo que me sucede. Y esto es del Antiguo Testamento. No es ni siquiera las palabras del Maestro Jesús. Estas fueron antes, varios años antes. Entonces, por el camino del bueno me rige por amor a su nombre. Todo lo hago en nombre, todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece. Y lo repito y lo repito, es mi segundo mantra del día. Aunque pase por quebrados oscuras, no temo ningún mal. O sea, si veo que como que el camino se está poniendo pedregoso, como que parece que hay alguien que me quiere hacer daño, no temo ningún mal. Versículo 4. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu callado. Bueno, aquí es con tu vara y tu bastón. En esta versión le dice bastón, pero es su callado. El pastor lleva siempre una vara para quitar las hierbas, para que pasen las ovejitas. Y lleva el bastón, es un palo grande, el cual con él puede defender del lobo, de los osos. Y no se coman a sus ovejas, ¿sí? Entonces, por lo trae la vara y el callado. El callado también es el bordón, le llaman el bordón también. Es como, sirve también para brincar, hacer muchas cosas. Con ese palo puede hacer muchas cosas. Entonces, me va a defender del enemigo malo. Aunque ande por quebradas oscuras, no temo ningún mal. Porque tú estás conmigo, con tu vara y tu callado. Y al verlas, voy sin miedo. Yo sé que si lleva esas armas, o sea, Dios me va a dar las armas. Ya sea que él me defienda, o voy a tener las armas para yo defenderme. Y aquí viene lo más hermoso. Que yo les digo, la mesa has preparado para mí. La mesa, fíjate. Soy su invitado personal. Frente a mis adversarios, o sea, mis enemigos, están sentados junto a mí. Porque es lo que tenemos el llamado. Amar a nuestros enemigos. Si yo amo a los que me quieren, no tiene chiste. Pero si amo a mis enemigos, si convivo con mis enemigos y los bendigo, ese sí es un bien mayor. ¿Sí? Es un bien mayor. Frente a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza y llenas mi copa. El hecho de llenar con aceite la cabeza, eso es ungir. Te unge como sacerdote, te unge como profeta. Y nos unge como sacerdotes, profetas. Son a las personas que los ungen. Y otra ungida que nos dan, bueno, en el caso de los cristianos, cuando falleces, cuando naces, te ponen, cuando te bautizan, te ponen. En el caso de los cristianos, te ungen. Y cuando mueren, la unción de los enfermos, te vuelven a ungir. Te vuelven a poner aceite. Porque eres sacerdote y eres profeta. Llenas mi copa. Perfuma mi cabeza y llenas mi copa. Significa que yo, si Dios llena mi copa y a rebosar. Aquí no dice rebosar, pero dice, mi copa está rebosando. Significa que va a llenar mi copa con el mejor de los vinos y todavía va a rebosar mi copa para poderla entregar a todas las demás personas. Entonces, ¿por qué tengo que temer algo? Dios, el Señor, mi pastor, nada me puede faltar. Irás conmigo, irá conmigo la dicha a tu favor, mientras dure mi vida. O sea, siempre Dios va a estar conmigo, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor. Cuando yo deje este mundo, cuando yo deje este cuerpo, sé que voy a estar con él. Mi mansión será la casa del Señor por largos y largos días. O sea, forever, por siempre. Es una bendición. Tiene palabras más, palabras menos. Yo leí esta Biblia, esta es la Biblia latinoamericana. Es una Biblia católica. Que fue la primera que encontré aquí. Tengo otras de Reina Valera. Por ahí tengo otra. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.